Agradecimiento, recibo a mi señor No te vas, me has puesto en mi camino Empezas de derrotar, han sido bendición Y tú en ningún momento, me has dejado solo Así tu santa mano, oiga querido mi no harón Ha sido mi sostén Mientras mi vida, tuyo todo dar Todo no servirte Y con todo el mente presente siempre esté Oiga querido, tus múltiples favores Y tus misericordias, que Dios a merecerlos ¿Se acuerde mi hermano? Tuviste es para mí Ándelo conmigo mi hermano, dígalo Agradecimiento, allí en mi corazón Dígalo Canto de alegría, yo levo conmigo Oiga querido Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento, y en agradecimiento La familia Y en agradecimiento, y en agradecimiento Y en agradecimiento, y en agradecimiento ¿Se lo pueden? Dígalo Un único único para vivir Tú eres tú, mi Señor Única de vida Está en ti Es mi luz y mi salvación Único amor Es tu Señor Por siempre ¿Se lo pueden? Tú eres tú, mi hermano Lo adentoso Es grande Y tanto en la mano Es libre Invisible Palabras que envíen, hermano Y envíen Y a su nombre Y seguimos exaltando Señor, mi hermano De 60 Y los hermanos Son marquines ¡Sí! 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 En especial De amados Para anunciar Las virtudes de aquel Que brilló A su luz Sobre ese pueblo de Dios Su sangre El nombre de Dios Y su Espíritu Dios Para darnos poder No ser testigos Se lo tenemos Y llevaremos En tu onda A cada pelea y besión Traiéndome Esa esperanza Río Y buen ser Y su amor No se gusta Todos podemos Venir A los cielos Saludos Y hoy Agregulada Y la Y la Y la Y la Soy el cuello de Dios Con su cuello especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Le llamo a su luz Soy el cuello de Dios Su sangre nos ríe Y su espíritu dio Para dar los poderes Hacer los ritmos de ese cuerpo Y le llamo a su gloria A cada culminación Trae una desesperanza Y huevos de salvación Y su amor no se cursa No nos debemos crear Para deslarnos al mundo Soy el cuello que me da Le llamo a su luz Con su luz Con su luz Es el cuello que me da El cuello que me da Y su luz Y su luz